¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante en este jueves ya veintiocho de marzo se está acabando el tercer mes del año se ha acabado la fecha FIFA y nos metemos otra vez de lleno a lo que será la fecha doce del campeonato mexicano que ofrece buenos partidos este fin de semana y de hecho le vamos a entrar al tema ¿No? De los tres grandes juegos acá está justamente la encuesta en arroba Fútbol Picante en nuestra cuenta en Twitter ¿Cuál es el que así de entrada luce como el gran partido de la jornada? El Pumas Chivas del domingo que hasta ahora pierde en la votación el América Tigres al frente con el cuarenta y cinco por ciento votación en vivo en este momento o el rayados contra Cruz Azul lo vamos a estar platicando hoy en compañía de David Faitelson ¿Cómo andas David? Bien Ricardo saludos un abrazo. Héctor Huerta ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Hércules Gómez ¿Qué pasó Hércules? ¿Cómo andas? Bien gracias saludos compañeros ¿Cómo están? Todo en orden a ver ¿Cuál es el que más les gusta? Así de entrada evidentemente trataremos de ver los tres porque además se puede pero si tuviéramos que escoger entre estos tres David ¿Cuál es el que más se antoja? América Tigres. América Tigres está claro que es para mí es el una puede ser una final adelantada obviamente ya incluso habrá que ver cómo están los equipos los diferentes equipos después del parón de la fecha FIFA que parece poco pero también se puede convertir en mucho ¿Eh? Porque algunos futbolistas o algunos equipos deciden parar dos tres días o hacen viajes largos o se van a la playa vamos a ver cómo cómo están yo creo que Tigres va a estar bien y en América también cada vez mejor yo creo que es un partido es realmente el partido más interesante de la jornada aunque quizá no es el que más donde más se jueguen realmente posiciones para pensar en Liguilla. No seguramente no porque tanto Cruz Azul en la visita a Monterrey Héctor como en ese duelo directo de desesperados de Pumas Chivas hay más más riesgos digamos en caso de derrotas para cualquiera de esos tres equipos pensando justamente en la clasificación América y Tigres esa pues ya la tienen en el bolsillo ¿No? Sí a mí me parece que por Morbo para mí es más atractivo el de Chivas contra Pumas porque los otros cuatro ya están van a calificar. Te gusta el Morbo además. No no me encanta me encanta pues porque. Alimenta. El Guadalajara. Hay una come y cena Morbo y a veces en la madrugada también se mete sus Morbos. Y como en la selección del Tata Martino colación entre comidas también. En comidas también. Entonces yo creo que el de Pumas contra Guadalajara representa más porque son dos de los cuatro populares del país que podrían quedar fuera de la liguilla los dos. Un empate para los dos sería terrible. Es terrible. Peor para Pumas por supuesto. El Guadalajara sumaría otro puntito llegaría a dieciséis pero si Pumas gana aún ganándole a Chivas lo saca Chivas prácticamente a la zona y Pumas igual queda afuera. Héctor muy sencillo se juegan el torneo. Sí en un partido. Además yo ellos se juegan el torneo y yo me juego la cena con Ricardo Puch. Ya estás jugando. Ya estás nervioso David. Si Chivas pierde. Estábamos repasando restaurantes, algunas opciones de donde podrá hacer. Si Chivas pierde el domingo aquí en la Ciudad de México yo creo que la liguilla se se complica. A ver Hércules otro ángulo en cuál de los tres se va a ver mejor nivel de fútbol. Bueno otro ángulo hay que verlo de esta manera el equipo de Tigres va volando queda segundo lugar lugar en la tabla general por diferencia de gol con el equipo León. El equipo de América irregular lo que va a este torneo. Creo que va a dos ganados en los últimos cinco. Un equipo que muchos seleccionados esta fecha FIFA puede cobrar factura con este equipo pero les voy a ofrecer otro otro partido. El equipo Monterrey contra Cruz Azul. Entre ambos equipos, equipos irregulares, equipos que no están jugando a su máximo a máxima capacidad. Llevan dos perdidos de los últimos diez. No sé cómo están ganando ambos pero están en buena posición. El equipo Diego Alonso y Pedro Caixinha creo que puede ser el duelo más atractivo de esta jornada. El ese Rayados Cruz Azul, un partido que además tiene algunos antecedentes definieron ahí en Monterrey la final de Copa del torneo pasado, querrá de alguna manera Rayados cobrar una especie de revancha, se midieron luego también en la semifinal por el pase al disputar el título, así que bueno, hay cositas que hace que este Rayados Cruz Azul tenga también sus cosas. Ahora Ricardo, Cruz Azul viene con una buena racha. Tres victorias. Muy buena racha, quizá uno de los mejores momentos de la temporada que ha sido complicada para ellos, pero este Cruz Azul siempre se empeña en buscarle problemas, porque ahora según nos enteramos hay problemas internos otra vez a nivel cooperativa. Ojalá no 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 llegue esto al futbolista, aunque eso es difícil de 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 hacer, que no llegue esa información al futbolista, pero otra vez se habla de problemas graves en la administración de Billy Álvarez al interior de la cooperativa. Sí, no. Y eso no es bueno para Cruz Azul, nada ayuda. No. Todo tenía que estar enfocado realmente en el equipo, en el fútbol, en el juego, y en conseguir el campeonato, y siempre Cruz Azul se traiciona a sí mismo. Bueno, ahí quedaba aquella declaración, ¿se acuerdan? De Milton Caraglio cuando dijo, internamente hay gente aquí que quiere que al equipo le vaya mal. Ahora la podemos relacionar. No, ahí se tendría que relacionar. Claro, claro. Aparte, pues, fueron un par de reportajes de mexicanos contra la corrupción que acaba de de publicarse, en donde detallan muchísimas operaciones, que seguramente tendrán una explicación, pero que en este momento, como dice David, no abona nada favorablemente a la marcha del equipo, ¿no? Aunque también creo que lo tienen como separado ahorita, David, hasta incluso legalmente, separado el equipo de la cooperativa, para que pues no llegue en algún momento a afectar toda esta situación, que en el interior de la cooperativa ya tiene muchos años este conflicto, ¿eh? Muchos años. ¿Cuánto lo ha hecho? No, no debería. Te iba a preguntar eso, Hércules, ¿cuánto? Es. ¿Cuánto distraen este tema? A veces administrativos, internos, que pasan en muchos equipos del fútbol mexicano al jugador. Cero. Los problemas, los problemas que distraen a un futbolista no son este tipo de de guerra entre directivo, así, o entre corporativo, es más bien los problemas que trae Veracruz, con los pagos, doble contratos, cambio de técnico, es un problema, es un polvorín. Ya está descendido, Veracruz. Eso sí. Vamos a retomar parte de lo que ayer por la noche en Fútbol Picante dijo Fidel Cury. O sea, lo que quiere decir Hércules Gómez es que mientras el jugador no tenga problemas con su sueldo. Yo esté cobrando. Mientras no hay ningún, no, 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 no le molesta nada. No, 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 no. No, yo creo que como en la vida, David, tú también eres un profesional, si empiezas ESP en tener problemas con tu sueldo, te va a afectar a ti y tu familia y eso causa problemas. Eso causa problemas entre el grupo, malestar entre todos y te afecta a tu rendimiento. Al final es un trabajo y necesita como cualquier otro profesional ese dinero para poderlo llevar su familia y en fin, a lo que quieran. Empezamos a meternos más al tema con los protagonistas involucrados. Es Pedro Caixinha, el técnico de Cruz Azul en conferencia de prensa. Hay algo muy interesante que para nosotros tenemos que cuidar más para nosotros y cuidar también más hacia afuera en una relación mucho más, mucho más próxima. Hablo, por ejemplo, lo que es nuestra preocupación que incide siempre en lo que es una estimulación y una adaptación aguda y crónica. O sea, cómo trabajamos nosotros para mantener esas adaptaciones que para nosotros son muy importantes para lo que son la manutención y la prevención de lesiones musculares para que cuando un jugador va a selección va limpio y pueda regresar de la misma manera. Sabemos que las adaptaciones y las estimulaciones agudas y crónicas que se provocan en los distintos clubes y en los distintos entornos de selección y clubes son diferenciados. Por eso queremos tener un protocolo dentro y un protocolo afuera. Hoy por hoy, teniendo jugadores lesionados y suspendidos, vamos, como te digo, a Monterrey con todo para poder pelear en un juego que es de vital importancia si quieres terminar o poder terminar dentro de los primeros cuatro y es en eso que estamos totalmente enfocados, ¿no? Bueno, pues ahí está Pedro Caixinha recuperado porque hay que recordar que no arrancó bien la semana el técnico portugués con ese virus o ese cuadro gripal que lo alejó y lo llevó incluso a cancelar una conferencia de prensa que lo tuvo ahí en duda, pero bueno, está listo y Cruz Azul está listo para también jugar sector mucho, en la visita a Rayados, hablamos de ese duelo de desesperación que tendrán Pumas y Chivas, pero Cruz Azul tiene el reto de mantener la inercia de esas tres victorias consecutivas previo al parón de fecha FIFA, sacudirse, esta especie de maldición que han dejado las fechas FIFA anteriores cuando Cruz Azul ha decidido romper filas y dar algunos días al plantel y además enfilarse ya de lleno a la clasificación. Sí, recordemos que cada fecha FIFA le ha afectado al Cruz Azul, cuando regresa generalmente pierde o empata los partidos, no los gana. Ahora viene de una racha de tres victorias consecutivas y no olvidemos que cuando empezó el torneo y que Cruz Azul andaba peor, fue a Monterrey contra Tigres como víctima aparente y sacó el resultado, ganó uno cero en ese partido de visita en Monterrey y yo creo que este Cruz Azul ya tiene que empezar a mostrar a otra vez el nivel. Ellos los jugadores han estado diciendo que el resultado de las últimas tres victorias tiene que ver con haber recuperado la memoria de lo del torneo pasado, es decir, que dejaron de intentar otras cosas hacia el frente para volver a lo suyo que era el contragolpe y jugar de esa manera que les había arreditado muy buenos resultados, ¿no? Normal, no podía jugar Caixinha de otra manera, pero había mucha presión, incluso yo sentía esta presión. Interna, interna. El propio Billy Álvarez en un momento dado, necesitamos tener más tiempo el balón, necesitamos tener más posesión de juego. Generar más hacia el frente. Generar más hacia el frente y todo ese tipo de situación le llegó a Caixinha y a mí me parece que Brasil trató de cambiar un sistema de juego que no puede practicar. ¿Por qué no lo puede practicar? Porque Caixinha no entiende el fútbol así, punto. Puede ser así, o que el mismo Pelaza haya hablado con él de intentar otras variables, porque en la final sí se vio falto de recursos, el Cruz Azul contra el América y y se murió de nada en la final realmente. Bueno, seguimos escuchando protagonistas, para eso vamos hasta Guadalajara contigo, Jesús Bernal, para saber en qué anda Chivas y cómo está preparando el partido del próximo domingo en Ciudad Universitaria ante los Pumas. Saludos Ricardo, buena tarde aquí desde Guadalajara, en este día donde Chivas pues está pensando en su compromiso ante los Pumas, un rebaño forzado a ganar este enfrentamiento para seguir luchando por un lugar en la liguilla del fútbol mexicano, y es que requieren de los tres puntos para seguir soñando con esos mágicos veintiséis que les permitirían ingresar a la liguilla. En el Guadalajara se vislumbran cambios para el partido del próximo domingo, de entrada por la lesión de dos jugadores, el caso del lateral izquierdo Miguel Ponce, y también del volante por izquierda Carlos Cisneros, por lo que Javier Eduardo Chófis López apunta para aparecer en este partido, toda vez que ya se recuperó de la operación de rodilla que sufren el mes de enero, y que ahora, bueno, ya tuvo minutos ante el equipo de Zacatepec, también lo hizo hace un par de semanas en la sub veinte, entonces si Pepe Cardoso así lo considera, pudiera arrancar en este enfrentamiento. Compartirles también que el rebaño trabajará por último día, mañana en la ciudad de Guadalajara, después del entrenamiento, viajan a la ciudad de México, y el sábado cerrarán su preparación justo en la capital del país, para quedar listos de cara al compromiso del próximo domingo contra los Pumas. Es lo que tenemos desde Guadalajara, regreso contigo al estudio, saludos. Muchísimas gracias Jesús, pendientes entonces de lo que pase con Chivas, de cara a lo que ya decíamos, es una visita fundamental para el rebaño, la que tendrá en el campo de la universidad. Hacemos pausa en esta edición de Fútbol Picante, nos metemos con lo que vendrá en la liga de naciones de la CONCACAF para la selección mexicana de fútbol.